Siento un vestido, siento un hilo, solo en la escala. Siento un vestido, siento un hilo, solo en la escala. Siento un vestido, siento un hilo, solo en la escala. Siento un vestido, siento un hilo, solo en la escala. Siento un vestido, siento un hilo, solo en la escala. Siento un vestido, siento un hilo, solo en la escala. Siento un vestido, siento un hilo, solo en la escala. Siento un vestido, siento un hilo, solo en la escala. Siento un vestido, siento un hilo, solo en la escala. Siento un vestido, siento un hilo, solo en la escala. Siento un vestido, siento un hilo, solo en la escala. Siento un vestido, siento un hilo, solo en la escala. Siento un vestido, siento un hilo, solo en la escala. Siento un vestido, siento un hilo, solo en la escala. Siento un vestido, siento un hilo. Siento un hilo, solo en la escala. Siento un hilo, solo en la escala. Gracias.